Dale que va Vamos que va che Vamos Lalo Buenas noches Levantamos las palmas arriba Tropical Abuso Bueno Sabor Con amigo el pulvo que ha venido Vamos Rodri Sabor Ella sueña de mi cuerpo Me venera con sus besos Cuando empieza ya no puede parar Ella mueve su cintura Al ritmo de la aventura Mi sueño tropical Y ella es así Tan sensual En su fuego me quiero quemar Un sabor Natural Que amarrar Tu eres mi vicio Mi paraíso Mi isla desierta En el medio del mar Verte desnuda Es mi locura Sobre la arena Yo te quiero amar Mi princesa Mi fruta prohibida Cuando te mordí Yo no sabía Que iba a quedar tan atrapado En tus encantos En tu malicia Esto es para bailar Tú eres mi vicio Tú eres mi vicio Mi paraíso Mi isla desierta En el medio del mar Verte desnuda Verte desnuda Es mi locura Sobre la arena Yo te quiero amar Mi princesa Mi fruta prohibida Cuando te mordí Yo no sabía Que iba a quedar tan atrapado En tus encantos En tu malicia Y yo no sabía Mas arriba Levantamo la palma Levantamo la palma Gracias.